con Guyana. Un gobierno que dice pretender derrocar al imperio, pero que concede a Guayana y se arrodilla ante Cuba. Es una situación muy grave y que se agrava ahora porque después de 20 días en que se hace esta acción claramente hostil por parte de la República Cooperativa de Guyana contra los derechos de Venezuela, el gobierno venezolano no responde con una nota de protesta enérgica y firme, sino con una nota de prensa débil e irresponsable. Ahora bien, tenemos que tener claro los venezolanos lo que esto implica para nosotros. Esta pretensión de la República Cooperativa de Guyana afecta de manera grave la fachada atlántica de nuestro país y el acceso de las desembocaduras del Boca del Orinoco en el Atlántico. Y por supuesto, desconoce lo establecido en el laudo, como hemos hablado, del Acuerdo de Ginebra y ratificado en el Acuerdo de Puerto España. Ahora, aquí está pasando una cosa muy grave el día de hoy. La Cancillería de Guyana dice que desde el año 2009 ya se había notificado la pretensión de ampliar su plataforma continental. Si eso es así, es muchísimo más grave que el gobierno venezolano no haya reaccionado. Es más, sí hubo una reacción. La reacción que tuvo lugar es que desde el año 2010 el Comandante Estratégico Operacional ordenó la suspensión de los patrullajes de la Armada en las bocas del Orinoco. Eso sí es muy grave, que esa haya sido la reacción. Por lo tanto, hoy nosotros, la Asamblea Nacional, tenemos la obligación, no solamente de interpelar al Canciller de la República, sino también interpelar al Ministro de la Defensa, al Comandante de la Armada y al Comandante Estratégico Operacional para que nos expliquen cuáles fueron las razones por las cuales se suspendió el patrullaje de la Armada en esta zona, como se acostumbró hasta ese momento. Que quede claro, nosotros no estamos planteándole a nuestras Fuerzas Armadas una respuesta bélica, todo lo contrario. Ser amigos no significa dejar de defender nuestro territorio. Y el artículo 328 de la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Y eso es lo que hoy le exigimos al Gobierno Nacional y que la Asamblea Nacional, en el seno de hoy, en esta Asamblea, se lo haga saber tanto al Canciller como al Alto Mando Militar. Buenas tardes.